El IDU hará mantenimiento a 16.6 kilómetros de carril de vías troncales de Transmilenio. Las intervenciones más importantes tienen un valor que supera los 20 mil millones de pesos. El IDU inició el mantenimiento de la malla vial troncal de la ciudad. La primera intervención es en la paralela de la autopista norte, entre calles 92 y 95, sentido norte-sur. Van a estar haciendo actividades de mantenimiento, especialmente en la noche, en la medida que los planes de manejo de tráfico no lo autorizan. Y van a estar hasta el mes de octubre de este año. Los mantenimientos hacen parte de dos contratos enfocados en la malla vial de varias vías de Transmilenio. Uno de los contratos está por un valor cercano a los 9.700 millones de pesos destinados a la intervención de 8.8 kilómetros troncales como la NQS, Américas, Calle 80, Autonorte y Suba. El segundo contrato intervendrá a 7.8 kilómetros de carril por un valor de 10.313 millones de pesos y contempla las troncales Caracas, Calle 26, Avenida Villavicencio, Calle Sexta, Calle 13, Eje Ambiental y Carrera Décima. Pues estamos atendiendo las necesidades de mantenimiento. Básicamente a partir del inventario de fallas que tiene el Instituto de Desarrollo Urbano, que reporta Transmilenio, que reporta a la ciudadanía, se hace una priorización de cuáles son los sitios de mayor daño y allí están actuando los contratistas del IDU. La entidad calcula que estas obras beneficiarán a más de 9.400.000 ciudadanos.